La oficina asesora de planeación pasa ahora a llamarse Secretaría de Planeación Municipal. Así se determinó en plenaria aprobada la mañana de este lunes por el Consejo Municipal quien modificó la denominación de este despacho. Cumpliendo con la normatividad y cumpliendo inclusive con algunas demandas que habían ahí que para darle trámite era necesario que se creara la Secretaría de Planeación con base en toda esa disposición de motivo y con base a todo el debate que se dio en la plenaria pues los 17 corporados tomamos la decisión de que se convirtiera en la Secretaría de Planeación. Elizabeth Lobo, titular del despacho, explicó los alcances y beneficios que le trae esta aprobación a la nueva Secretaría. Podemos asumir por competencias toda una función misional en términos de no solamente asesorar sino coordenar y dirigir toda la acción que se requiere en términos de la planeación del desarrollo en términos de lo que es el seguimiento y la evaluación e igualmente cumplir con las normas que actualmente se tienen como es el Código de Policía y Convivencia. Esta iniciativa no conlleva según Lobo a implicaciones salariales en esta dependencia. Donde se convierten las secretarías de planeación en segunda instancia. Siendo oficina asesora no podemos ser según distancia en todo lo que corresponde a la determinación y a las infracciones que se cometen en la parte de lo que corresponde al uso del suelo y al control urbano. Como un hecho histórico fue catalogada esta modificación teniendo en cuenta que Barranca Bermeca es un municipio de primera categoría. Barranca Bermeca